Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini. Bueno, aquí estoy en Movistar. Acabo de terminar el partido del Paderborn contra el Borussia Dortmund 1-6. Y os digo, la verdad, no he pensado hacer vídeo porque está siendo un partido al final. Pero es que en la segunda parte ha sido una tormenta perfecta del Borussia Dortmund y creo que merece la pena que analicemos el partido. Un partido que el Paderborn, es verdad que el Paderborn al final, pues es un equipo muy modesto, que se ha gastado 300.000 euros en fichajes, con eso está dicho todo realmente. Pero también es interesante ver cómo ha podido competir en la primera parte, ante un Borussia Dortmund bastante lento, bastante apático por momentos y que parecía no haber encajado bien la derrota ante el Bayern de Muniz. Luego en la segunda parte el equipo se ha desatado, ha tenido mucha más velocidad y lógicamente se le han visto las costuras al Paderborn por todos lados. Una cosa muy rápida del Paderborn, es un equipo que va a descender casi con toda seguridad, prácticamente al 100% se puede garantizar ya, pero ha competido bien desde la vuelta del parón, ha competido bien justo hasta la segunda parte de hoy, donde realmente le ha arrollado al Borussia Dortmund. Con algún jugador interesante como es Benny, el jugador que estuvo en el Paderborn, luego se fue al Norwich, ha vuelto al Paderborn y me parece de lo más interesante que tiene, también ha estado bien mamba en algunos partidos. Y luego el zurdo Holtmann, que hoy no ha podido aparecer mucho, ha cambiado bastante de banda, pero también ha hecho algún partido interesante en esta temporada con el Paderborn. Digo jugadores que a lo mejor se pueden quedar en la Bundesliga en otros equipos, porque el Paderborn evidentemente va a descender. El Borussia Dortmund, bueno, prácticamente ya no tiene opciones de ganar la Liga, sería una catástrofe para el Bayern de Múnich, son 7 puntos de ventaja cuando quedan 5 partidos, pero comentando el partido en Movistar, yo decía una cosa en la primera parte, decía que no entendía realmente cómo el Dortmund estaba jugando realmente bastante lento y bastante mal, porque se estaba jugando mucho. O sea, el Dortmund ya no juega por el título prácticamente, pero se juega a entrar en Champions, porque hay una igualdad tremenda entre la segunda y la quinta plaza, porque el Borussia Mönchengladbach ha ganado, porque mañana juega en Leipzig, si gana en Colonia se pone realmente muy bien, y si el Dortmund no ganaba este partido se le complicaba seriamente, de verdad, el poder entrar en Liga de Campeones, o por lo menos tenía que jugárselo prácticamente sin ningún margen, sin ningún margen en jugársela a Champions. Y también hay que tener en cuenta que el Bayern Leverkusen de Havertz está a un nivel muy alto, con lo cual, bueno, la segunda parte ha mejorado mucho. Hay que decir varias cosas, han mantenido la defensa de tres como siempre, hoy ha jugado en rechán de pivote, me ha gustado mucho más en la segunda parte que en la primera, y sobre todo ha recuperado a Jadon Sancho. Yo he comentado en el partido, en la segunda parte, antes de hacer el primero de los tres goles, que Jadon Sancho no estaba haciendo un buen partido, y es que no estaba haciendo un buen partido. O sea, todavía ha salido Sancho en el primer tiempo, y yo creo que todavía está lejos, fíjate, ha marcado tres goles, ha puesto con 17 goles, pero a mí me da la sensación de que Jadon Sancho no está todavía en su mejor momento de forma, a pesar de los tres goles de hoy, desde la vuelta del parón, porque creo que es un jugador que se basa mucho también en la punta de velocidad, y no creo que tenga esa punta de velocidad, y precisamente por eso habitualmente está siendo suplente. Hoy ha jugado porque no ha estado Haaland. Haaland lesionado, ahora vamos a hablar un poquito de la ausencia de Haaland y cómo está perjudicando al Borussia Dortmund. Flojo primer tiempo de Ajraf, ha mejorado mucho la segunda parte, me ha gustado el partido de Hummels, me ha gustado bastante el partido de Hummels hoy, incluso en el primer tiempo ha empezado a meter un par de centros con el exterior, a lo Modric, como decía yo en la transmisión, y la verdad que me ha gustado bastante el partido de Matt Hummels, creo que ha estado bien Delaney, que está cumpliendo bastante bien Delaney, ese doble pivote en Recham-Delaney, lógicamente le falta calidad para manejar la pelota, pero yo creo que se han manejado bastante bien en algunos momentos cuando han jugado juntos, y luego lógicamente cuando entra Axel Witzel pues mejora todo muchísimo. Julian Brandt hoy ha entendido claramente que aunque está jugando más arriba al estar Delaney con Emre Can en un doble pivote, tendría que venir más atrás a recibir y ha participado bastante más, y lógicamente lo que tiene el Borussia Dortmund es que es un equipo que combina muy bien. Y es evidente que la baja de Haaland, Haaland es el mejor 9 que tiene el Dortmund con mucha diferencia, casi diría que es el único, realmente es el único 9 que tiene el Borussia Dortmund, porque hasta llegar Haaland en la temporada, hombre, tenía el Cácer que luego se marchó y ha estado jugando Mario Goethe de falso 9, ha estado jugando de falso 9, bueno, prácticamente todos, incluso el propio Julian Brandt ha jugado de falso 9 también, Hazard, por supuesto, que ya empezó a falso 9, maniobras de Lucien Favre porque no tenía un delantero centro. Ha llegado Haaland, y Haaland lógicamente, Haaland lo que hace es que, aparte de tener la envergadura que tiene para jugar como 9, como hombre más adelantado, fija los centrales y luego tiene mucha movilidad, con lo cual arrastra mucho a los centrales. Es esa doble función que puede hacer un falso 9, porque lógicamente un falso 9 también tiene que moverse mucho y arrastrar los centrales, pero es que Haaland hace las dos cosas, arrastra los centrales y luego tiene gol y luego te machaca dentro del área por la potencia que tiene, con lo cual eso lógicamente se ha visto en muchas jugadas, llegando por la banda el Borussia Dortmund, que ha llegado mucho más por la izquierda que por la derecha, llegando el Dortmund por la banda, lógicamente al final había centros y no encontraban rematador, porque estaba arrastrando los centrales Torgan Hazard, que ha jugado como falso 9, necesita un delantero centro para que un equipo que llega tanto por los costados al final cause problema necesita un delantero centro, aunque solo sea para habilitar, digamos para estar bastante más fijo cuando va a llegar el centro y que los jugadores que se incorporen por detrás tengan más espacio. Una cosa que le pasa mucho al Bayern, por ejemplo, uno de los goles que marcó hace poco Thomas Müller fue por eso, ante el Inter de Frankfurt, porque te estaba fijando lógicamente Lewandowski o con mucha gente. En fin, no me quiero desviar hablando del Borussia Dortmund, me ha gustado mucho la segunda parte, ha terminado 1-6, una goleada escandalosa, en la primera parte solo había habido una falta, cosa que también define bastante lo que era la poca intensidad que había, la segunda parte ha cambiado completamente y el Dortmund ha acabado por arrollar. Debut de Mateo Morey, el español, que no había jugado ningún minuto todavía en el, puede ser lateral, puede jugar por delante, ha participado en la jugada de uno de los goles, ha entrado al final de Schmelzer, en fin, el partido ha sido muy cómodo en la segunda parte para el Dortmund. Mañana me reencuentro con Adri, por cierto, que lo sepáis, mañana tenemos ya otra vez en nuestros estudios, ya podemos viajar entre las provincias y mañana me voy a reencontrar con Adri, voy a hacer algún vídeo con él y mañana tendréis algún vídeo con Adri, volvemos un poco a esta normalidad en Mundo Maldini y ya por fin voy a estar con Adri, y vamos a hacer algún vídeo, no en el coche, porque en el coche todavía no podemos, lógicamente por la distancia de seguridad, pero si fuera del coche vamos a hacer algún vídeo bonito así hablando, pues quizá de lo que, de lo que espero en la vuelta de la Liga Española, que ya vamos a saber el calendario de los primeros partidos ya mismo, con lo cual, puede ser un vídeo bonito, mañana por la mañana lo vais a tener, hablando de lo que, la sensación que he tenido viendo la Bundesliga y hacia donde creo que va este nuevo fútbol, entre comillas, que podemos tener en la Liga Española de aquí a final de temporada, y bueno, también tendréis por supuesto muchas cosas de la Bundesliga, ayer comenté el partido del Bayern de Múnich, bueno comenté el Schalke contra el Verder Bremen, que fue una catástrofe del Schalke, yo lo he dicho muchas veces, afortunadamente para ellos están lejos del descenso, porque con la rancha que llevan se podrían incluso complicar la vida, y luego el Bayern de Múnich que volvió a arrollar al Fortuna Düsseldorf, es un equipo intratable, un equipo imparable en todos los sentidos, y sin tener al mejor Kimmich, ni al mejor Thomas Müller, pero con ese hambre que está teniendo el Bayern, acabó arrasando sin ningún problema el Fortuna Düsseldorf, y Lewandowski marcó dos goles, el primero es antológico, desde el punto de vista colectivo, y el segundo es un gran gol suyo con el único recurso que tenía para rematar, y ya ha marcado goles a todos los jugadores de la Bundesliga, perdón, a todos los equipos de la Bundesliga, le faltaba solo el Fortuna Düsseldorf, y ayer le metió dos, y ya ha marcado goles en todos los partidos de la Bundesliga. El Monchengladbach ha ganado hoy, ya sabéis que a la Asamblea ha marcado, y además se ha convertido en el cuarto jugador de las grandes ligas europeas, que lleva más de 10 goles y más de 10 asistencias. Otro es Jadon Sancho, otro es Gnabry, y otro es Lionel Messi, así que a la Asamblea podrá decir ahora mismo que está, digamos, compartiendo un récord con el mismísimo Leo Messi, en estos partidos europeos de las grandes ligas. En fin, mañana más. Gracias por estar ahí, esto es Mundo Maldini, estamos haciendo un montón de suscriptores estos días, estamos acercándonos ya realmente a los 400.000, os lo quiero agradecer, de verdad, a todos, tendréis muchos más vídeos entre semana, vídeos históricos, se acerca la Liga Española, seguiremos con la Bundesliga, hablaremos un poco de todo, y mañana por fin reencuentro con el gran Adri. Un abrazo, empezamos a volver a la normalidad, gracias, chao, 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 chao.